El día de ayer a través de redes sociales comenzaron a circular varias imágenes donde se puede apreciar el momento de la detención y también discusión entre un migrante y un supuesto coyote. Esta detención se realizó por parte de agentes de migración de los Estados Unidos. De acuerdo con las versiones extraoficiales, las imágenes que circulan en estas plataformas digitales fueron grabadas en la valla fronteriza que divide la playa de Tijuana en México, perteneciente a la de California en los Estados Unidos.